Pues ya han empezado, ahora sí, a arrancar las rondas de negociación entre Rusia y Ucrania en medio todavía del fuego muy fuerte que se está registrando en este país de parte de los rusos. Sin embargo, bueno, ya se doblegó un poco el gobierno ucraniano, ya se han sentado ahí en Bielorrusia, en donde ahorita se están haciendo las pláticas. Bielorrusia está al norte de Ucrania y es también frontera y tiene una alianza con Rusia, así que es un buen terreno para hacer las mesas de diálogo y bueno, ya se celebró la primera. Y bueno, en esa primera mesa, que de muchas más seguramente que va a haber, pues señalan algunos que hubieron ciertos puntos de acuerdo, que bueno, obviamente tienen que consultar las delegaciones con sus respectivos presidentes, o sea, con Putin y con Zelensky, para que pueda esto acabar, digo, pueda caminar. Pero en medio de todo esto también quedó claro que Rusia había dado realmente un espacio para negociación, había decretado una especie de cese al fuego temporal para que se abrieran. Pero bueno, lo cierto es que esto permitió que armaran los europeos y la OTAN más a Ucrania y pusieron más resistencia y bueno, y lo escrito es que los rusos mejor decidieron seguir con su operación y bueno, han empezado a presionar varias ciudades. Y bueno, lo cierto es que pues han mandado y ya tienen tomado, o sea, sitiado más bien dicho, la capital Kiev, sin lugar a dudas, y ya tienen tomados aeropuertos, han destruido un montón de defensas, pero continúan con la operación militar, en particular con la destrucción de estos grupos neonazis, ¿no? Este que bueno, al final son los que están teniendo más resistencia, sin lugar a dudas. Son los que estaban mejor perpetrados, creo que mucho mejor que el ejército ucraniano y bueno, los más dispuestos de tomos a la guerra, es la realidad. Este, pero bueno, es una buena noticia que ya cuando menos haya una mesa de negociación, o sea, pues menos en menos de una semana, esperando que en la OTAN y el Estados Unidos no la acaben saboteando. Pero yo creo que los rusos ya quieren llegar a un acuerdo, y el acuerdo pues es muy sencillo, lo han señalado desde el inicio. De entrada, que bueno, Crimea, este territorio semiautónomo, se se convierte completamente ruso, también reconozcan las repúblicas, estas nuevas independientes, tal vez esa no camine tanto, pero podría haber una especie de una negociación tipo Taiwán con China, o Hong Kong con China, ¿no? Es que sean regiones semiautónomas, parte de Ucrania, pero bueno, no tanto del gobierno. Ya hay, hay ejemplos de esto, una especie de protectorado, por así decirlo. Este, ruso, o algo así. Y bueno, la verdad es que lo más difícil, claro, va a ser que Ucrania, pues, apruebe o prometa que nunca se va a integrar a la OTAN, que eso sería lo que este también es un punto muy clave. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues, más información sobre los recientes acontecimientos entre Ucrania y Rusia, los cuales han acordado una segunda reunión. Y es que, dice la prensa internacional en español, que tras sentarse a la mesa en Bielorrusia, representantes de ambos países culminan la primera jornada de negociaciones el último día de febrero, con algunos avances y acordaron también una segunda reunión para poner fin a la invasión rusa a Ucrania. Cabe mencionar el sesgo pro-occidental de estos medios. En llamada con el presidente francés Emmanuel Macron, Vladimir Putin condicionó el fin de la invasión al reconocimiento de Crimea y a la desmilitarización de Ucrania, en donde se reportaron ataques en zonas urbanas. Y es que también, como lo destaca el diario Clarín de Argentina, las delegaciones de Rusia y Ucrania comenzaron las rondas de negociación en Aleksandrovska Vilcha, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, del lado bielorruso, mientras sigue la avanzada de tropas rusas. Pero en este lugar se sentían más seguros las delegaciones ucranianas, porque originalmente el presidente Volodymyr Zelensky dijo que no irían a Bielorrusia porque Bielorrusia no era neutral y que mientras no hubiera neutralidad, pues no podían avanzar. Sin embargo, como el ejército ruso está avanzando en la desarticulación de la fuerza militar ucraniana, pues prácticamente no le quedó de otra. Aunado a esto, bueno, todas las rondas de sanciones que hemos visto por parte de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, Estados Unidos vuelve, vuelve justamente también a sancionar ahora al fondo que financia la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. Y otro punto también importante es que también el Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones y organizadores de campeonatos deportivos que ya no inviten ni permitan la participación de deportistas y técnicos de Rusia y de Bielorrusia en competiciones internacionales. Es decir, el COI tomando partido abiertamente en contra de Rusia cuando no ha hecho lo propio con Israel, con Qatar, con Arabia Saudita, con el mismo Estados Unidos, nunca dijeron nada con las invasiones de Irak, de Afganistán, de Siria, de Libia, pero ahora están muy pacifistas, entiéndase el sarcasmo. Además, en ese contexto también el presidente Volodymyr Zelensky firmó una petición de adhesión a la Unión Europea, con lo cual pues también le mete presión a Rusia para tener margen de negociación. Pidió la adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea y esto es parte de lo que ocasionó que en el año 2014, en marzo del 2014, Víctor Yanukovych fuera derrocado por Poroshenko en este Euromaidan, en el cual pues prácticamente llega el gobierno ultranacionalista y se dice que finalmente Volodymyr Zelensky es pues alguien que se deja influenciar mucho por Poroshenko, quien también está en la lista de los perseguidos por Rusia por incitar justamente estos problemas fronterizos y poner en riesgo la seguridad de Rusia. Cabe señalar que el presidente Emmanuel Macron ha dicho o se ha expresado con respecto a estos acercamientos entre Ucrania y también entre Ucrania y Rusia y también siendo uno de los países sancionadores, dice lo siguiente en su cuenta oficial, con el presidente Zelensky nuestros intercambios son constantes, quiero saludar el sentido de la responsabilidad que muestra. A petición de este último y dada la situación humanitaria, llamé al presidente Putin y con el presidente Putin pues prácticamente dice, al presidente Putin le reiteré la demanda de la comunidad internacional de poner fin a la ofensiva rusa contra Ucrania e insistí en la necesidad de implementar el alto al fuego de inmediato. Además, señala Emmanuel Macron, al comenzar las discusiones entre las delegaciones rusa y ucraniana, pedí respeto al cese de huelgas y ataques contra civiles y lugares de residencia, la preservación de toda la infraestructura civil, la seguridad de las carreteras y además dice, pedí respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil como la entrega de ayuda. En este sentido, Francia presenta una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y es un tanto irónico Nacho porque la semana pasada Emmanuel Macron sacó pues prácticamente las tropas, las fuerzas armadas francesas ahí en París y en algunos países, en algunas ciudades como Bordeaux, Bordeaux, Perpignan y algunas otras justamente para reprimir a la gente que se está manifestando por las medidas anti-COVID que no quieren seguir, pero ahora pues sale como defensor de los civiles y como defensor de las manifestaciones sociales. El mismo Canadá, Canadá está demonizando las protestas sociales y literal acaba de anunciar severas sanciones para quienes están manifestando en la frontera entre Canadá y Estados Unidos y Macron, bueno, sacó tanquetas militares para meter a la gente a sus casas después de las protestas por el pasaporte COVID y cierra diciendo, para evitar que la situación empeore, le sugerí al presidente Putin que nos mantuviéramos en contacto en los próximos días, retomaremos las discusiones intentando jugar de líder porque recordemos que en abril del año 2022 se juega su cargo porque participará en las elecciones para ver si logra reelegirse. Cabe mencionar que sus índices de popularidad de Macron son muy bajos y por las mismas está Joe Biden, quien de acuerdo con el sitio 538 que lleva, digamos, la casa concentradora de encuestas, que lleva el conteo de la aceptación o de si lo van reprobando, bueno, dice que el 53.5% de los estadounidenses desaprueban la gestión de Joe Biden y el 40.7% la aprueba. Esto es muy revelador, Nacho, porque apenas hace 12 meses, es decir, en febrero del año 2021, Biden tenía 57% de aprobación. 12 meses después y a pesar de ondear la bandera del nacionalismo antirruso o rusófobo, vemos que van para abajo. Contrario a, contrario a Biden, en el caso de Putin, no solamente dentro de Rusia, pero también fuera de Rusia, sus niveles de aprobación y de apoyo y de respaldo popular van a la alza. Nacho, hasta aquí mi análisis para un comentario más extenso. Les invito al canal de tu profe de rey y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapo Cero USA.